¡Atención! 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 La paleta en la sala de todos a Guatepec será testigo del más espectacular Jaripero Baile. Ven y reviéntate lo grande con el décimo aniversario de la número uno de Morelos. ¡La raza del Compatga! En este sábado 12 de octubre, 7 de la noche, vive el ambientazo proporcionado por... ¡Los Armadillos en la Sierra! Luna llena, no le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. ¡Qué puro trancazo van a tocar! ¡Los Armadillos en la Sierra! Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. ¡Y ya sabes! ¡Será impresionante porque será el décimo aniversario de la raza del Compatga! ¡Llegale! ¡Gozarás como nunca! ¡La raza del Compatga! ¡Manda con Ángel! Esa niña que se hizo mujer, me tiene loco y ya no sé qué hacer. ¡El ejemplo de tierra caliente! Voy a pasar y pasar, todos los días por tu casa. ¡Contra paso! Cuando un pollo va a ser regallos, se distingue en su idioma que cuando va a salir regalos, se nota en su cora que... ¡Tomi su acapuchito show! ¡Chara graga! ¡En Venezuela la mueve mucho compachando! ¡Pachanga! ¡Orgullo de mi tierra! ¡Pachanga de madrugada cuando te empieces a querer un beso a la medianoche y al otro al amanecer. ¡Anda bronca de jala! ¡Y tranquilidad y reña de Mauro López! ¡Ven, te la traigo yo pensando en esos ojitos! ¡Pura lumbre en el ruedo! ¡Que tendremos al filo de la butaca! ¡Cancho JR! ¡Cancho el 24! ¡Cancho la carbonera! ¡Cancho los margeles! ¡Cancho la esmeralda! ¡Cancho el sacrificio! ¡Cancho la cruz! ¡Cancho nuevo de Santa Catarina! ¡Contra las estrellas del jaripeo de la estrellita de Tilingo! ¡Y las escuelas infernales del rayito de Zapata! ¡En la locución jaripeyera el Cueritos del Marrano! ¡Abra show de caballos bailadores! ¡Este sábado 12 de octubre vive el décimo aniversario de la raza del Compatga! ¡Y los armadillos de la sierra! ¡En la monumental Plaza de Toros a Guatepec! ¡No te la pierdas! ¡Operación 50 pesos!